He tomado una determinación. Mañana me voy a la ciudad. Necesito hablar urgentemente con el señor conde. Pero el señor en la carta que le mandó decía que se iba de viaje. Sabe usted tan bien como yo que eso no es más que una excusa para que le dejemos en paz. Y yo he procurado no molestarle. Pero no puedo seguir así. Las cosas están yendo demasiado lejos. Pero señorito, si estoy segura que usted puede arreglarlo todo. Los niños le obedecen y le respetan mucho. No puedo seguir viviendo con ellos. Porque ellos no viven con nosotros. Ni usted ni yo formamos parte de su verdadera vida. Mírelos. ¿De qué cree usted que van hablando? Vaya usted saber. Supongo que de sus cosas. Están hablando de ellos. Sí, Antonia. De esos seres... ...horrorosos. Voy a hacer las compras. ¿Quiere que pase luego a recogerles? No se preocupe. Váyase directamente para la casa. Me gustaría que el señor párroco hablara el mayor tiempo posible con los niños. ¿Cómo usted mande? Hasta luego. Una limosna por caridad para este pobre tuyido que no se lo puede ganar. Una limosna por caridad para este pobre tuyido que no se lo puede ganar. ¡蓬osna por caridad! Bueno... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo Dios puede ayudarle. Perdóneme. 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 Miquel, ¿estás ahí? No, maestro. Miquel no está en su cuarto. ¿Y dónde está? Me ha dicho que esta noche quería estar en el despacho de nuestro tío. Ya, comprendo. Miquel. Dígame, maestro. No, nada. Vamos, maestro. Algo me iba a preguntar, y yo sé lo que es. Quiere preguntarme qué es lo que pasó esta mañana en la iglesia con el cura. Y se lo voy a decir. No tengo por qué ocultarlo. Se negó a darme la absolución, porque yo le dije que no estaba arrepentido. Que no podía arrepentirme de algo que estoy dispuesto a seguir haciendo. Que no podía arrepentirme de algo que estoy dispuesto a seguir haciendo. ¿Qué estoy dispuesto a seguir haciendo? Y allí pasaban horas juntos. Y yo oía sus risas. Sus gritos. Miquel le adoraba. A él le gustaba jugar con Miquel. Quiero decir que... le encantaba mimarle. Pues sí, rezo mucho. Rezo para que Dios nos dé paz a todos. A los vivos y a los muertos. Compréndalo. El señor párroco está ya muy viejo. Y no puede entender ciertas cosas. En el colegio me confesaba con un padre jesuita. Era un gran teólogo. Y él sí sabía comprenderme. ¿Hasta qué te echaron? ¿Considera usted necesario que volvamos a hablar de ese tema? No. Ni de este tema, ni de ningún otro. No. No. ¡Gracias! ¿Qué pasa, maestro? ¿No ha encontrado a Miquel? Flora ¿Cómo es posible que tengas aquí la muñeca? ¿Siempre duermo con ella? ¿Y esas flores? ¿No le gustan? Las cogí en el jardín 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 Gracias.